La Rosalina Leiva que viene ingresando, fuerte los aplausos para la Rosalina Leiva Mi coanimadora Muy buenas tardes a todos ustedes, querido Pueblo Senaco Encantadense de estar compartiendo, coanimando conmigo Chévere, esta tarde llena de alegría, de música, de ambiente, de buena gente Hoy en día queremos muchísima guía porque este evento se está llevando a cabo por una razón muy importante Quiero que lo sepan, estamos celebrando cada 4 de junio el Día de la Cultura Afro-Peruana Quiero meter fuerte las palmas a la cultura afro-peruana Gracias a Dios Reconocido por el Ministerio de Cultura, estamos muy orgullosos, muy honrados No las he escuchado con esa fortaleza que tiene el querido Chimpú ¡Chimpú! 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 Fuente la forma para la primera provincia constitucional del Perú Nuestro querido Callao, querido, que ya se viste de gana Tenemos un reconocimiento muy especial La Municipalidad Provincial del Callao, en el marco de las celebraciones por el Día de la Cultura Afro-Peruana Brinde un merecido homenaje A la intérprete de música peruana Rosa Dolores Gutiérrez Garrido Conocido en el ambiente musical a nivel nacional e internacional como Rosa Palma, la gran fetiche A continuación, presentamos un video de homenaje a esta destacada charata Damas y caballeros, los invitamos a apreciar para rendir homenaje a nuestra gran artista ¡Mami! La Universidad de Guatemala fue conocida como Avenida 12 Máñez Ganó renombre internacional hace fines de la década de 1950 Cuando fue conocida como la voz habitadora del Perú Interpretando canciones románticas, boleros, bases y tambores Juan Carta Lara es un clásico de la canción romántica Lo que dio numerosos premios por su brillante carrera en Argentina, México y Estados Unidos En 1985 fue invitada por la OEA para grabar un año titulado Homenaje a Chabuca Granda Con canciones de esta compositora peruana y de la música criolla en particular En el escenario sabía transmitir con su profunda voz un abanico de sentimientos y pasión Soy un abanico de sentimientos, soy un abanico de sentimientos y pasión Fue una de las intérpretes más exitosas del género, trascendiendo incluso las fronteras de su país ¡Hacerte cosas! ¡Soy de pez, señor! ¡Soy de pez, señor! ¡Soy de pez, señor! ¡Porten las palmas! ¡Porten las palmas para la señora Rosa Dolores de Río! ...fue una, sin duda, una de las más destacadas intérpretes de nuestro país. En sus presentaciones era anunciada como la voz agudadora del Perú y aunque gran parte de sus tradiciones la llevó a vivir en el extranjero, nunca olvidó sus raíces chalacas. Hoy queremos vendir este homenaje a un cantante que representa a la mujer afrodependiente chalaca. Por ello nos acompaña Ricardo Barroso Gutiérrez, su hijo, Magaly Barroso Boyero, su nieta, Rosy Guar, representante de la Sociedad Nacional de Intérpretes de Diputantes de la Música, Sara Lazo Salvador, coordinadora de los afrodescendientes en el callao de la Mesa de Trabajo Afroperuana en el Congreso de la República. ¿Quién es mi grito, por favor? Sara Lazo, invitados. Queremos dar lectura con los invitados. Queremos que esté presente también y le haga entrega a nuestra primera autoridad, del callao el doctor Juan Sotomayor García, por favor, para que inglese fuerte los aplausos para él. Fuerte la toma hasta el doctor Juan Sotomayor García. Hoy vamos a rendir este homenaje muy importante a los familiares también. A continuación, daré lectura al acuerdo del Consejo Número 45-2017, de fecha 30 de mayo de 2017. El Consejo Municipal de la provincia de Callao, visto excepción ordinaria, celebrada en la fecha y en ejercicio de las facultades conferidas al Congreso por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 y su reglamento de organización. ...hitoria como intérprete de música peruana y por su valioso aporte a la formación de identidad y valores en el pueblo characo y la comunidad afroperuana a través del arte y la cultura. ...el alcalde provincial hace entrega de la medalla de honor a su hijo y a su nieta, al señor Ricardo Barroso Gutiérrez y a su nieta Magali Barroso Roñero. ...palabra de las ganas, que se crucen a zapar la puerta. ...pues gracias. Es un honor para mí entregar la medalla de la ciudad a una chalaca que ha trascendido a través del tiempo en todos los países que ha visitado. ...hoy estamos con su hijo, con su nieta, con Rosy Juárez, su esposo, doctor Mauri, que son bien, y quien trabaja con Rosario de Serguil también. ...me aplauso muy fuerte... ...para Rosy Juárez y su esposo, doctor Mauri, que son bien... ...y a todos los que quieren traerles la medalla de la ciudad... ...para Rosy Juárez, para su madre, que dice con todo cariño, y entregarles esta resolución del Consejo de la Noma, como hija de Luz, del Callao. ...con todo su cariño, en nombre de ella, en la memoria de ella, para usted, señor Barroso. ...fue de las palmas, saca un lindo reconocimiento. ...a Rosa Dolores, Fetiche. ...fue de los amigos. muchas gracias por todo, gracias un aplauso para ellos y continuamos el espectáculo continuamos el espectáculo, es que la chica lo verá muchas gracias gracias señor Alcalde fuerte las palmas, fuerte las palmas que se expulsa ese reconocimiento lindo que se acaba de hacer a la señora Fetiche gracias